¿Estás lavando? Sí A ver, ¿cómo bien? Venga Uy, me he esperado algo un poquitín más espectacular Dale otra Es lo mismo con tres monedas Aquí, aquí, fíjate A ver, ¿cómo bien? Pero con monedas no ¡Pierda! ¿Para qué has echado la moneda? ¿Se ha quedado? ¡Pierda! ¿Para qué has echado una moneda? Que ya no vuelve Ha echado una moneda El bici Pero da igual que no sale Bueno, pero yo qué sé Voy a tirar el apagón Sí, ¿qué? Olvídate Para, para, no me lo hagas más, tío Yo no tengo batería Para, para, para Dale el stop No, por favor Coincón Coincón Caincón Coincón 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 Gracias.